¿Estás con bronca porque no se te da el gol? No. No. No, no, es lindo convertir. Sí. Lo que viví el torneo pasado. Porque estás siempre cerca ahí, ¿eh? Y lo sigo buscando. Es la forma que me está dando para jugar el Tata. Me suelto en el medio, llego al área. Pero el torneo pasado era lindo convertir, muy lindo, pero bueno, cuando no se da hay que estar tranquilo, hay que seguir jugando para el equipo, no para mí, si no sería muy injusto. Pero lo que me quedo tranquilo es que con la pelota estoy bien, físicamente estoy bien, así que por ahora estoy tranquilo. Y los volantes son de buen pie, delantero también. No hay nadie que tenga poca técnica. La verdad es que están todos muy bien y están pasando un momento bueno, pero el equipo tiene mucha dinámica, juega un toque, dos toques, que eso hace que... ¿Eso quiere el Tata? Es lo que entrenamos todos los días, tratar de jugar lo más simple posible. ¿Juega mucho más por abajo que por arriba? Es la idea. Es la idea. Es lo que proponemos nosotros, puede salir bien o mal, pero realmente es lo que nosotros queremos proponer y poner en la cancha. Después si sale o no, es otra cosa. Eso que identifica el entrenamiento diario, ¿se plama la cancha con el gol del paraguayo? Esa jugada, esa triangulación, fue la jugada colectiva más importante del proceso, digo. Porque arrancan triangulando, llegan en juego colectivo, y el que arranca la jugada termina en gol. Sí, va de un lado para el otro en la jugada, siempre jugando un toque, dos toques, y rápido. Por eso también cuando el paraguayo inicia la jugada, llega con carrera y con velocidad. Eso hizo que yo también le meta la pelota fácil, porque venía atrás. ¿Se enfrentan los dos mejores equipos del campeonato? Puede ser, dos equipos que proponen y juegan muy bien. ¿Y ahí paramos? Porque Boca quiere, pero no juega bien. Y no está pasando un momento bueno Boca, pero es Boca. Él cuando está mal, para nosotros está bien, un jugador que... Si hoy él no se siente cómodo, es porque él no le encuentra la vuelta al equipo, pero él cuando realmente juega, nosotros, yo personalmente lo noto bien. El día que ande bien y explote, va a ser un jugador como lo que fue. Pero por ahí le cuesta ir afuera, no sé si porque no encuentra la posición o no encuentra dónde agarrar la pelota, pero Maizy es un jugador que cada vez que agarra la pelota, crea peligro o deja un compañero solo en el área. En el momento de que se estaban nombrando que iba a venir Maxi, que iba a venir el gringo, que iba a venir Nacho, uno se ilusionaba como que íbamos a salir rápido y que íbamos a pelear el campeonato, pero nosotros no podemos pensar eso. Nosotros tenemos que ir partido a partido. La gente sí se ilusiona y a mí me encantaría, como cualquiera, como a Maxi, por más que haya salido campeón de todo, a él también le ilusiona salir campeón con esta camiseta. Así que todos peleamos por lo mismo y ojalá que en algún momento, si salimos rápido del fondo, nos encontremos con otra cosa. Gracias por ver el video.